Este es un trabajo que se lo ha venido haciendo en Puerto Viejo y en el Cantón Manta, articulado de la mano con demás instituciones, tratando no solamente de poder actuar en temas de seguridad, sino también generar un marco de garantía de derechos a los menores. Para eso pues existen un sinnúmero de instituciones, Fiscalía Provincial, Defensoría del Pueblo, DINAPEN, GAT Municipal, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, que nos convertimos en entes que damos acompañamiento a la Policía Nacional en este tipo de operativos. Yo creo que la ciudadanía lo ha mirado bien, hemos tenido resultados importantes, sobre todo en niveles de percepción. ¿Cuánto se puede dar a conocer a los padres y familias? ¿De qué forma estas personas trabajan para engañar a los adolescentes, a los niños? Miren, una de las cosas que yo siempre digo, y lo hablo como padre, nosotros tenemos que estar pendientes de medir las actitudes de nuestros hijos. Normalmente, cuando existe algún ocultamiento a la verdad, los menores pues tienden a cambiar sus actitudes. Creo yo que la mejor manera de poder enfrentar desde el hogar este problema es poder generar espacios de diálogo, de acompañamiento, de control, que no se pierda el patrón de control en la casa, con quien viva el menor, sea con papá, con abuelo, con tío, siempre es importante que exista el patrón de control. Hemos encontrado muchos casos, mire que dentro de los datos que se dieron hubo una persona detenida que es mayor de edad, y sin embargo, pues, ni siquiera hubo un acompañamiento de casa en este proceso que nosotros queríamos hacer como Estado. Entonces, yo creo que la principal responsabilidad empieza en el hogar. Nosotros, obviamente, estamos trabajando, estamos reuniéndonos el día de hoy, casualmente va a haber una reunión con un grupo de padres de familia de un colegio acá en Puerto Viejo. Va a participar el Ministerio de Salud, va a participar la Policía Nacional, es decir, también estamos generando este nivel de conciencia a nivel de los padres.